Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza, escuche y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Sospecha al ver. Sospecha al ver, árboles caídos, árboles quemados, cambios en la tierra, animales muertos, cambios de tamaño y de color en la vegetación. Árboles cargados de frutas entre otros que hayan sido cosechados, mira alrededor, ten cuidado al caminar, no te acerques, no te arriesgues, avisa a los demás. Difusión financiada por la Unión Europea.